Mi nombre es Eugenio Díaz, soy el director comercial de Patagonian, que es una empresa de desarrollo de software con una particularidad que es que estamos, hemos iniciado nuestras operaciones o nacimos realmente en la Patagonia Argentina. Surge como algo que es una mezcla entre estratégico y romántico o emocional o emotivo, que es un poquito como, creo que hacemos todas las cosas en la vida de las personas. Hay una parte de juicio estratégico y una parte que es la emotividad. Queríamos tener una empresa en un lugar descentralizado. Nosotros somos advocates de la descentralización, o sea, nos gusta estar en regiones que no son necesariamente un centro urbano grande, como puede ser Buenos Aires, o Córdoba, o Rosario. Y, por otro lado, tengo amigos allá. Entonces, a la hora de armar una empresa dijimos, bueno, qué buena estrategia tener esta descentralización con los centros productivos, tal vez en una región no tan tradicional para centros productivos. Y además con amigos. Hacemos proyectos de desarrollo de software de dos grandes tipos, si querés. Uno son portales o aplicaciones web y otros son aplicaciones móviles. Y trabajamos mayormente con el extranjero. El 90% de lo que hacemos es en exportación. Trabajamos para el Banco Interamericano de Desarrollo con iniciativas de ellos propias. empresas. Trabajamos para Amazon y un montón de empresas tecnológicas de Estados Unidos. Y para un montón de empresas de acá, bastante conocidas. Algunas, otras no tanto. Nos gusta mucho apoyar el emprendedor que arranca también. Porque es muy aventuroso para nosotros, es súper entretenido. Para una persona que viene del palo del emprendimiento, porque somos todavía una empresa pequeña, no llegamos a ser 100 personas. Nos gusta ser el motor de estas empresas que a veces necesitan un socio tecnológico y un pequeño equipo tecnológico para arrancar. La verdad que las mayores satisfacciones que hemos tenido muchas veces vienen de ese lado. Proyectos habremos ejecutado más de 300 o 400. Activos en este momento habrá unos 30 proyectos. A nivel financiero, nosotros somos una empresa de capitales privados, o sea que nos financiamos solos. Podemos asumir que el costo de iniciar fue el costo de tener cada una de sus computadoras, más alguna computadora para los que empezaron a trabajar con nosotros en primeras etapas. Y hoy estamos apuntando a terminar el año con 3 millones de dólares de revenue. ¿Cómo analizo el mercado tecnológico en Argentina? Es una situación muy rara hoy, porque en un país que está castigadísimo por un montón de factores económicos, la pandemia, y lo que le quiera sumar, el mundo de la tecnología siempre se mantiene una especie de burbuja. Y hoy, encima, al existir el efecto pandemia, donde es lo mismo de donde trabajes. Había un montón de empresas que no querían sacar nada con contratarte, salvo que pusiera gente en su oficina, sea en Buenos Aires, o sea en Washington, o sea en Nueva York. Hoy esas barreras se cayeron solas. Entonces eso genera una demanda muy grande para los países como los nuestros que tercerizamos, por un lado. Y una demanda muy grande del recurso humano individual también. Y el contexto argentino hoy permite que salgan a la casa de los recursos, viene una empresa extranjera que no tributa acá y te saca a la gente de maneras espurias, por decir de alguna manera. Que no le dejan dinero al país, que no le dejan dinero solamente a él y le ahorran mucho dinero a la empresa afuera. Por supuesto, me imagino que no es un caso que puedo decir es la mayoría de la gente, pero es cada vez más. Es lo que se necesita, es lo que siempre se necesita cuando uno quiere armar una especie de polo tecnológico. Necesitas una comunión entre el sector académico, el sector privado y el gobierno. Y nosotros vemos que eso está floreciendo en nuestra región, por lo menos lo podemos apreciar. Y que existe INVAP y que exista Patagonia en la región patagónica, estamos hablando de Bariloche, Villa de la Angostura, General Roca, que engloban, que ha puesto el ojo ahí, se están abriendo una oficina en Bariloche. Es buenísimo, o sea, implica que la región está desarrollándose.